Siempre la duda si este símbolo era el de la guardería ABC, lo que es la águila es. No, en realidad no lo es, sino van ellos. Yo pensé en ellos. Pero son todas las vidas inocentes, conscientes, inconscientes, que han ascendido y descendido y han participado en lo que ahora somos nosotros, los seres físicos. Pero es una manera de reconocerles, agradecerles por su sacrificio, por su vida, por su participación. Un poco el mural es un reconocimiento a todas estas vidas que han estado aquí presentes. Y es una manera de honrarlos y agradecerles y reconocerles. ¿Tiene un nombre esa parte del mural? Este mural, esta parte es del reconocimiento y es la parte espiritual y de la transformación. ¿Cómo se llama el coautor? El maestro Fernando Santana. ¿Cuántas horas llevan ya trabajando y cuánto esperan terminar? Llevamos desde el 17 de abril empezamos, nueve horas diarias, de cinco a tres. Y esperamos terminarnos a mediados de agosto. Gracias. A mí me dio una lección muy grande de una mamá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.